Distinguidos invitados, autoridades, representantes de la sociedad civil, líderes empresariales, miembros de la academia, apreciados representantes de los medios de comunicación. Es un honor darles la bienvenida a esta, la 32ª Dirección de Cádiz Ejecutivos, organizado por IPAE Acción Empresarial, en la vibrante Arequipa, ciudad en la que nací, y después de 12 años. Vuelve a ser la sede del foro empresarial más importante del país y es el escenario adecuado para dialogar sobre la reconstrucción del futuro de nuestra nación. Agradecemos el liderazgo, el empuje de la Cámara de Comercio e Industria de Arequipa, así como a TECSU, al Gobierno Regional y a la Municipalidad Provincial de Arequipa, nuestros grandes aliados, quienes nos han brindado todas las facilidades necesarias para estar aquí. Hoy me presento ante ustedes para hablar de un tema crucial que define no sólo el presente, sino también el futuro de nuestra nación. Estamos en un momento crítico de nuestra historia en el que el Perú se enfrenta a un proceso sostenido de degradación en lo político, en lo social y en lo económico. Y no exagero al decir que estamos en riesgo de perder lo que con tanto sacrificio nos costó construir. Paradójicamente, también creo, y lo creo firmemente, que vivimos un momento pleno en oportunidades. Por ello, quiero hacerles un llamado para que los líderes del Perú asuman el rol y la responsabilidad que nuestra nación tanto necesita, el rol de detener la degradación y construir, con visión, con propósito, coraje, un mejor futuro para todos los peruanos. Permítanme evocar a Jorge Basadre, uno de los intelectuales peruanos más lúcidos de nuestra historia. Él describió las fuerzas que conspiran contra lo que llamó la promesa de vida peruana. Basadre nos habló de cuatro tipos de actitudes y acciones que impiden que nuestro país despliegue todo su potencial. En primer lugar, la deslealtad de las personas que, conscientes de su poder, traicionan la confianza y priorizan intereses personales por encima del interés nacional. En segundo lugar, el resentimiento de quienes, atrapados en el rencor, buscan destruir lo que otros intentan construir. En tercer lugar, la ignorancia de quienes, por falta de acceso a la educación o de conciencia cívica, no comprenden el rol tan importante que puede tener en el desarrollo del país. Y finalmente, la actitud, más crítica de todas, la indiferencia de quienes, desde la comunidad de la inacción y de la indolencia, no se involucran en la construcción de un bien común. Estas figuras, aunque definidas en otro contexto histórico, siguen presentes entre nosotros. Las vemos en todos los niveles de nuestra sociedad y en todos los sectores. Sin embargo, hoy no estamos aquí para señalar culpables, sino estamos para reflexionar y para actuar. Estamos aquí no sólo para diagnosticar los problemas y tampoco solamente para proponer soluciones, estamos aquí para comprometernos en la acción. El reto que tenemos es de dar el ejemplo con un quinto y diferente tipo de actitud que contraste con los cuatro perfiles que definió Basadre. La actitud de ser peruanos comprometidos. Sí, comprometidos en la construcción de un futuro mejor. Si lo hacemos, ese deseo no va a ser una utopía. Debe y puede hacerse realidad, empezando por aquellos que ocupamos posesiones de liderazgo. Para ello, tenemos la responsabilidad de abordar tres direcciones fundamentales. En lo político, construir una democracia con institucionalidad, que sea el espacio de diálogo, de justicia y de equidad que necesitamos. En lo social, cerrar las brechas de desigualdad, promoviendo educación, salud y cohesión social como parte de los derechos universales. En lo económico, fomentar el crecimiento que permita un desarrollo sostenible e inclusivo y que no mida el éxito solamente en cifras, sino que lo mida en la calidad de vida de todos los peruanos. En este marco, IPAE, Acción Empresarial, reafirma su compromiso con los principios que nos han guiado a lo largo del tiempo y da un paso más en su visión institucional. Que abarca hoy la construcción de una institucionalidad sólida, la promoción del crecimiento económico sostenible e inclusivo, la educación de calidad y oficialmente, desde el día de hoy, la salud universal. En ese sentido, me complace anunciar que a partir del 2025, nuestra organización empresarial lanzará la primera edición del CAE Escolar y del CAE Salud. Y además, ampliaremos el número de réplicas de CAE Universitario que ayer en Arequipa completamos en un número de 12, y las de CAE Educación y las reuniones preparatorias de CAE Ejecutivos. Esta expansión es sólo el inicio de los nuevos retos que asumimos con entusiasmo y con la certeza de que contamos con su apoyo y colaboración. CAE Ejecutivos 2024 dejará además un legado en Arequipa. Nos enorgullece presentarles Epicentro, una iniciativa inspiradora de cooperación público-privada en la rehabilitación modelo de la emblemática calle de Santa Catalina, en el Centro Histórico, gracias a la colaboración de IPAE Acción Empresarial, la Municipalidad Provincial de Arequipa, el Ministerio de Cultura, la Asociación de Hoteles y Restaurantes, la Universidad de San Pablo, la Cámara de Comercio e Industria, y el gestor inmobiliario de IPA-SAC y la Fundación Nosotros. Este proyecto piloto representa una oportunidad única para liderar, con el ejemplo, en la gestión colaborativa entre autoridades locales, organizaciones privadas y sociedad civil. Los invito a visitar Epicentro en algún momento de estos días de Duracaba. Para terminar, quisiera volver a mi exhortación inicial, y sé que no va a ser en vano. Cada día tenemos más líderes peruanos que andan a pasar frente. Los vemos en las comunidades, los vemos en las empresas, los vemos en las instituciones, trabajando con ética, con visión y con compromiso por el Perú. Pero este esfuerzo que ellos realizan necesita ser mucho mayor. Necesitamos más manos, más voces, más corazones comprometidos. Y aquí, entre nosotros, tenemos esos líderes que pueden sumarse, que tienen el poder, los recursos y la capacidad de multiplicar el impacto, de revertir y transformar positivamente la situación. Así como exhortamos a esos 18 jóvenes de todo el país, miembros de la comunidad de jóvenes líderes de Ipad y Acción Empresarial, y que estarán presentes en CADE 2024. Apreciados careistas, es tiempo de actuar. Es tiempo de dejar de ser espectadores y convertirnos en protagonistas. Es tiempo de entender que el Perú no es una tierra dividida, sino una tierra compartida, donde cada peruano de buena voluntad tiene un rol que cumplir. Honremos la historia y dejemos atrás la indiferencia, la deslealtad, la ignorancia y el resentimiento. Sumémonos a este movimiento de peruanos comprometidos que creen en un país justo, unido, próspero. Y daremos con coraje, construyamos con esperanza y demostremos al mundo que el Perú puede levantarse una vez más, orgulloso, más fuerte y más competitivo que nunca. La promesa de vida peruana, vislumbrada por Basate, siempre será posible mientras existan peruanos luchando por ella. porque al final, el Perú somos todos y el futuro que soñamos depende sólo de nosotros. Que este Cade sea un punto de inflexión en el que lo que hicimos fue ponernos manos a la obra. Juntos iremos, juntos iremos, juntos iremos, juntos lo haremos. Muchas gracias.